para los que quieren saber de dónde saqué todas estas cajas cuál es el truco para conseguir todas estas cajas muy buenas que hay people estamos aquí en otro vídeo y ya empecé mal me sabe mal porque me salió un evento aquí de la moto al que no voy a poder ir no solamente porque estoy muy lejos que de hecho tengo energía para ir tal sino porque este vídeo lo iba a grabar en la mañana o sea quedaban como 20 20 horas creo más o menos y bueno mira la hora que ya quedan siete horas y todavía no lo he grabado entonces entré predispuesto a grabar este vídeo entonces como va a ser un vídeo que seguramente lleve tiempo decirles que este vídeo desde yo les aviso que no tiene ningún carácter informativo es meramente entretenido así que si ustedes como ya saben si buscan información pues no la van a encontrar aquí vamos a subir un poquito de volumen no voy a subir mucho volumen porque seguramente luego le ponga música al juego de fondo hasta el gameplay y bueno y más o menos vamos a ir resumiendo no quería hacer lo que vendría a ser una apertura de algunos cofrecitos pero si he visto no he visto la verdad esto hasta ahora en youtube me pareció que sería una buena idea si he visto aperturas de cofres pero casi todas así en plan abro el cofre y ya la verdad ningún contenido ni nada entonces digo bueno vamos a hacer lo que vendría a ser una una esto se trabó a esto esto ya empezó a tocar los huevos de paso aproveche les muestro el loot de esta caja que abrí lo saqué a la primera y este loot y luego quise ponerme a reiniciar para ver si sacaba algo mejor pero pues no mejor que esto no he podido sacar entonces digo bueno vamos a salir las cajas vamos a ver que tenemos suerte aquí le damos a usar y nos da una katana bien bien una katana nos va a servir un mazo bien nos va a servir también vamos a ver una sierra perfecto que tenemos por aquí un machete bueno hasta ahí todo esto nos va a servir pero comienzo a notar la ausencia de armas de fuego estoy jodido estoy jodido ahí está bien 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 tenemos una escopeta nos escuchó que Fira ahí nos puso una escopeta que tenemos por aquí otro machete nos va a servir seguramente una sierra vamos sobrados joder vamos en serio otra arma una arma de fuego tal vez una M16 una pistola me va a servir también vamos quiero más armas de fuego porque si no voy a estar realmente jodido aquí vamos a darle aquí bien bien otra arma de fuego que tenemos por aquí bien un paro con pincho bien un paro con pincho estas cosas bueno un devastador en realidad estas cosas si suelen valer la pena bueno ya son muchos devastadores ya no me está gustando nada de esto seguimos abriendo bien un garrote con pincho un garrote con pincho veo que estamos muy muy en la mierda con las armas vamos dame un arma como un agente joder vamos quedando quedando todavía estoy a tiempo de sacar un M16 o un M47 y esto ya compensaría bueno vamos vamos otra aquí que tenemos devastador bueno estamos muy jodidos estamos muy jodidos no les voy a mentir no es la verdad el mejor loot que he visto pero bueno entonces ya se imaginarán lo que vamos a hacer ahora no o sea lo que vamos a hacer en este preciso momento es pasarnos el bunker con lo que tenemos aquí también incluye vamos en un principio no lo incluía pero viendo que me salió un loot muy malo he decidido optar o sea la idea era bajar aquí con las cajas y hacer el bunker yo creo que con lo que tengo aquí debo de llegar no o sea vamos no me refiero a lootearlo todo tampoco porque de hecho yo ni siquiera lo estoy haciendo todo yo lo que estoy haciendo últimamente en el bunker solamente es las cajas rojas perdón las cajas rojas no conseguir tickets rojos no entonces para hacerlo un poquito más entretenido no no me voy a poner esta armadura bueno la verdad no tengo muchas ganas de llevarme chascos ahí perfecto veo que el día eso no se lo iba a equipar nunca vamos a arrancar con esto y luego vamos a arrancar es que solo tenemos dos sierras y estamos un poquito jodidos con las sierras vamos a poner esto ahí perfecto para poder llevarnos lo que vendría a ser un par de curas y estas cosillas que tengamos aquí en las cajas a ver que más pues bueno no es mucho la verdad no me gustaría morirme no pero bueno ya me la veo venir no descarto la posibilidad no descarto la posibilidad entonces bueno como les digo la idea no sería pasar el bunker como tal dejarlo totalmente limpio si podemos bien pero yo me sentiría satisfecho si puedo lootear los tickets rojos y con eso ya estoy porque eso es lo que vengo haciendo y es lo que me viene llevando aproximadamente unos 30 o 40 minutos entonces tampoco quiero hacer un vídeo tan largo y tampoco quiero adelantarlo como suelo hacer siempre sino que por ahí grabaré dos vídeos de 20 minutos y luego los pegaré con música o algo así pero no no al punto de de tener que ponernos en cámara rápida porque quiero que vean o sea que lo veamos juntos no a esto que veamos dentro de lo que nos tocó en las cajas que armas nos conviene usar y tal veo que tenemos un lag muy 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 asqueroso vamos aprovechar y vamos a aprovechar y vamos a usar el garrote a saco porque nos salieron varios la verdad entonces no vamos a andar ratoneando este garrote ahí perfecto estaba viendo que nos salieron dos tres machetes o sea que bien puedo usar un machete aquí para no 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 macho no ahí yo no sé si ese grano se va a alertar no no se alertó no se alertó contra el grano así que prefiero usar un devastador por ahí vamos a darle veo que vamos a estar muy jodidos con las sierras pero bueno vamos a saber vamos son muchas armas iguales vamos mucho más de lo de lo que yo suelo usar a usar habitualmente para hacerme el búnker o sea que en realidad yo creo que vamos vas a ir bastante bien no sé si vino que estaba esperando visitas y se escucha ruido a la puerta espero que no vengan porque voy a tener que hacer un corte y la verdad no me apetece como les digo quería que este video sea lo más fluido posible y dentro de todo obviamente lo más rápido posible no esto sería así como una especie de cofre troll por así decirlo que claro está que si me pudieron haber salido cosas mejores no me hubiese quejado veo que no tenemos nada para las torretas eso es algo tener en cuenta vamos a tener que saber pasar un poco de ellas a ver vamos a ver como les digo yo me conformo con los tickets rojos con eso ya doy por completado mi objetivo este es el camino que yo hago siempre es que a esto le estoy con la katana es el camino que yo hago siempre para pasarme el búnker o sea que en realidad es como más de lo mismo para mí pero bueno ustedes pueden ir viendo más o menos como es que yo lo hago bueno que ya han visto seguramente varias guías y tal siempre es el mismo camino siempre termino limpiando de la misma forma entonces aquí mierda eso no me da me arruinó el sigilo ahí de hecho voy a dejar a pegarle con esto no porque como les digo tenemos varios mazos entonces se puede apreciar el lag no se puede apreciar el lag un lag pero rotundamente asqueroso vamos a seguir curándonos con estos grandes que nos curan un montón y ahora yo creo que vamos a que tenemos dos pistolas y una escopeta yo creo que vamos a usar primero la escopeta porque la escopeta hace bastante daño si es que quiere equipársela joder esta fatal esta fatal sinceramente miren le toco estaba así antes de la actualización sinceramente estoy tomando miren tomo el arma bueno ahí la paso pero recién no la pasaba y me tomaba directamente como que toque la otra arma esto de verdad tiene mucho lag y no me explico no me explico sinceramente como tiene tanto lag porque a ver he puesto ah no ahora que me acuerdo no tiene nada que ver con el tema mi madre iba de salida y por eso es que que tan rentable será disparar otra vez no creo que mucho como ven lo malo de no traer comida es que claramente me voy a terminar uy me la puso bueno no me saco tanto la verdad y no me dio un tiqueto rojo tampoco me voy a terminar muriendo de hambre si sigo así directamente no porque al traer puras y tal esto no 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 construye o sea no rellena la comida pero bueno lo que vamos a hacer vamos a aprovechar aquí a estos impuros que hay aquí a ver por acá con este hermoso lag que tenemos perfecto miren este teletransporte por dios está muy de lasco la verdad siempre fue un 4 no eran 3 ahí vamos a matar al último perfecto nos vamos a ir arriba es asqueroso sinceramente jugar así me parece muy raro me parece muy raro porque acabo de grabar hace nada el vídeo del barco y vean que había zombie en el barco vean que había zombie y que estaba medio rayado pero no al punto así de moverme medio teletransportado entonces aquí lo que vamos a hacer es venir acá a la primera caja que es la que suele tener comida perfecto y vamos a curarnos lo justo y necesario con la comida como para no derrochar entonces vamos a llegar yo creo que si para los que han llegado hasta aquí y se han visto el vídeo hasta esta parte yo creo que aproximadamente el vídeo vuelve a unos 40 minutos creo yo espero obviamente si ya termino el primer piso y veo yo que voy sobrado de armas creerme que la segunda parte lo voy a pasar derrochando pero bueno la idea de momento es si puedo no derrochar pues mejor ustedes saben que yo llevo esto de del ratoneo en las venas o sea siempre que pueda gastar menos para mi me viene genial y este yo no sé la verdad no sé si si en la grabación se apreciará pero miren sale corriendo para donde quiere no? esto no ahí bueno de hecho hay veces que tira de dos tiros juntos entonces vamos macho que si me pegan otra vez me muero que estás haciendo yo no sé la verdad tal vez si todo sea más más sano vamos que si es un es un video troll en toda regla no? porque claro está que el juego me está trolleando de lo lindo vamos a ver acá en la que el frenético se vaya de ahí ya no se va a ir porque me focció ahí un poquito entonces lo voy a dejar para lo último de ese frenético como está encerrado vamos a optar por matar a este de acá sacate y vamos a subir lo que voy a hacer ahora que la verdad que me sabe mal porque como les dije no quería hacer cortes voy a subir aquí y voy a hacer un corte para ver que tal si no sé tal vez si todo tengo que darle una limpieza al móvil pero no creo porque acabo literalmente acabo de terminar de grabar el video del barco y ahí va bien la verdad ya comienzo a sospechar que es cuestión del bunker el bunker cada vez debe estar más sobrecargado o algo extraño pero bueno ahora venimos opa chavales opa opa me quedé dormido quedé dormido mientras limpiaba le di a limpiar el botón que me escanea todo el teléfono y me borra las canchas y todas esas cosillas y me quedé dormido que horror que tenía el móvil en una mano y el gato en la otra pero bueno no dormí mucho la verdad dos minutillos esperemos que ahora vaya un poquillo mejor tal vez si todo era cuestión de eso pues no sigue pegando bueno no tantos como hace un rato ahora me lo ingenieré para no no quiero bueno vamos a seguir vamos a seguir con nuestro recorrido porque quiero matar a ese en sigilo a ver ya casi que estaba incluso pensando dejar el video ya porque como les digo jugar así con este lag es bastante incómodo pero vamos es que llevo esta para los que quieren saber de donde saqué todas estas cajas cuál es el truco para conseguir todas estas cajas pues en realidad es muy sencillo y es el mismo es lo mismo que les digo siempre el tema es de no usarlas siempre y cuando ustedes no las usen claro miren es que corre miren corre hasta hacia cualquier lado la verdad y aparte ahora que me la veo venir aquí vamos a encontrarnos con el a ver vamos a apurarnos si vamos a recibir un golpe acá que malo esto nos dejó en 4 suena mal pero bueno nos dejó en 4 pero claro fíjense eso del lagazo este que se quedó pegado y nos revolvió para cualquier lado va fatal la verdad es la primera vez que entró el bunker desde la actualización pero les digo que no que no iba así antes de la actualización eso se los recontra aseguro porque vamos a volver todos los días y la verdad que no iba así vamos a ver si podemos venir ahora aquí y terminar de limpiar todo esto lo más rápido posible bueno como les decía eso el secreto para cuando me preguntan como tengo tantas armas como tengo tantas cajas como tengo tantos cupones a veces es eso es no usar las cosas es vamos que no venía abriendo las cajas no las venía guardando para nada en especial luego se me ocurrió esto de hacer una especie de cofre troll aquí y ahí ya empecé como como a guardar cosa más codiciadamente ¿no? pero joder camino otra vez por el mismo lugar así que directamente lo que vamos a hacer es optar por por limpiar esto ¿no? me sabe mal también porque más que nada por el daño que me hacen ¿no? ahí vamos a traerlo para acá y acá y acá también vamos a ir limpiando un poquito esto vamos a recibir un poquito más de daño aquí pero claro como tenemos la verdad la armadura SWAT como que no uy 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 eso sí fue ahí está perfecto y ahora ya tendríamos todo el camino libre ya nada nos debería de molestar ahora vamos a dedicarnos a matar a los frenéticos que quedan y ya nos iremos para el segundo episodio no creo que tardemos mucho la verdad como les digo el camino principal ya sería conseguir todos los tickets rojos pues ya saben que a veces los horondos y tal suelen dar tickets rojos pero es bastante raro igual que en los cofres yo por ahí en lugares donde tengo que matar muchos zombies y no veo que me es redituable que tal vez haya un ticket rojo pero que voy a gastar mucho para conseguir ese ticket rojo pues directamente no no, no entro y ya a ver vamos a seguir por aquí perfecto vamos a ir agachaditos por acá y vamos a darle también a estos dos podemos eliminarlos con sigilo también pero bueno yo hago este recorrido siempre es increíble lo bobo que está y como corre como sale corriendo para cualquier lado es increíble vamos a venir acá terminamos de matar a este muchacho perfecto lo que vamos a hacer es equiparnos un vamos uno de estos ese no está muerto la verdad vamos a seguir acá vamos a poner la sierra y aquí cruzamos esto seguramente no los mate tampoco porque ahí no hay no hay cofre y como digo la posibilidad de que de que lo hagan un cupón rojo pues es mínima sinceramente aquí por acá por acá por acá por acá acá como les digo yo les había dicho en un video anterior que no había forma de entrar aquí sin que este nos vea una vez que está alertado y la verdad es que si pasamos por aquí porque ya he entrado la otra vez lo malo es que no estamos un poquito jodidos bueno vamos a matarlo vamos a matarlo voy a optar por matarlo con una pistola me veo me veo muy jodido con las armas de fuego pero pero claro como tengo una pistola arriba que esa bueno tengo muchas en realidad en el en el cofre pero bueno como mucho abusaré de la de la pistola yo no sé si llegaré la verdad a pegarle ay no creo no creo estamos jodidos vamos me apreté para vamos yo creo que si yo creo que si y y y sacate y acá salimos corriendo este cabrón que corre muy rápido pero bueno no es problema la verdad venimos acá uy me había olvidado me había olvidado de ese me había olvidado de ese que lo dejé ahí caminando de hecho bueno para los que son jugadores más tirando a veteranos y hacen el bunker hace mucho deben recordar que antes cuando los los zombies no daban nada aquí y obviamente era más conveniente no matarlos habían veces que hacíamos el bunker y estábamos aquí abriendo la la caja la última caja que vendría a ser donde estaba la moto con una manada ¿no? una manada de zombies de de frenéticos que venían detrás caminando ¿no? y bueno más de una vez yo me he quedado adentro y luego no veas cómo haces para salir es bastante complicado pero bueno la verdad que es es interesante uy perdón un un hipo es interesante cómo ha progresado el bunker la verdad y cómo cada vez lo van haciendo más entretenido más difícil tal vez un poco porque antes de verdad era muy fácil todas esas cosillas la verdad que se agradecen muchísimo de parte de los desarrolladores porque si no es siempre lo mismo y uno termina por aburrirse ¿no? todas estas cosillas que hacen incluir el evento de los traficantes esas cosas me parecen bien de hecho podríamos aprovechar para hablar un poquito sobre los cambios del balance que he estado viendo que la gente por ahí se queja ¿no? y he visto gente que manda mails diciendo que que el juego está muy difícil y que conseguir los materiales de las zonas nuevas está difícil y todas esas cosas y la verdad vamos a mí no me parece que sea imposible ¿está difícil? sí está difícil yo quiero jugar un juego fácil no o sea uno de los grandes motivos por los que juego es porque porque el juego es difícil o sea me gusta mucho para mí en realidad muy difícil no es pero sí que en su momento fue difícil y tenía su saborcito ¿no? de pronto yo creo que si yo hubiese empezado a subir vídeo pues yo empecé a jugar que de hecho también es algo que se habló la otra vez en un grupo de Facebook que la gente por ahí como que me discutía un poco pero yo hasta donde yo sé y hasta donde hay registro porque vamos luego me fui a fijar ¿no? para ver si yo no estaba hablando mal y pronto hasta donde hay registro el juego salió el 30 de julio o sea hay gente que dice que juega hace 5 meses y yo la verdad que no no encuentro cómo sinceramente porque si el juego salió el 30 de junio de julio perdón de julio me suena raro pero bueno no sé allá sabrá esta gente cómo es que hace ¿no? pero sepan que al menos el lanzamiento oficial en iOS y en Android fue en esa fecha y yo habré empezado a jugar el 3 de agosto aproximadamente 2, 3, 4 de agosto en esa más o menos por ahí entonces como les digo es un juego que la verdad si yo lo hubiese empezado a subir en esa época seguramente pues sería un poco más conocido de lo seguro joder reaccionó retarde el bicho pero bueno fueron errores de cálculo por así decirlo acá lo que vamos a hacer es sobrechir vamos a usar una escopeta está quieto ahí porque podría usar la verdad la acá por el daño que hace podría usar la sierra perfecto y ahora me cambiaría la escopeta por uno de estos directamente se me comía ahí porque cometió un error la verdad cometió un error pero no vamos a abrir nada porque como les digo la verdad que el camino primario va que yo considero primario ya está hecho ya mandamos a todos los zorondos perdón los frenéticos entonces nos vamos a ir directamente al segundo piso y ya veremos que de seguro me sobrarán armas pero ya veremos que se dará por sentado que se puede pasar la otra parte con armas con lo que me sobra de lo que saqué en esas cajas como les digo en realidad no era no era imposible vamos bueno pude haber tenido mala suerte y no me hubiese salido ningún arma de fuego y ahí de verdad hubiese estado en la mierda pero no tenía gran grado de dificultad pero bueno como les digo quería hacer algo nuevo y divertirme un poco mientras no tengo más agua estoy jodido en el agua mientras paso el bunker que vamos esto siempre es aburridísimo sinceramente porque cada vez que hago el bunker termino quedándome dormido ahora bueno por suerte me desperté y no seguí dormido porque me hubiese perdido la verdad de todo lo que tengo aquí adentro vamos o sea todo lo que tengo equipado todo este loot de aquí que no me lo llevé me lo tengo que llevar pero bueno por suerte como les digo no sé para qué me vine al 3 al 2 digo si ya iba a ir al 3 voy a aprovechar voy a hacer otro cortecito aquí así directamente arrancamos el piso 3 grabando un video desde cero lo voy a hacer ahora cuando bajemos porque me interesa que vean el inventario ya saben lo mismo que siempre que vean el inventario perdón perdón chavales que vean luego me dicen dicta vengo tus videos y me da sueño créeme que yo también o sea vamos llevo mucho tiempo sin dormir creo que voy jugando algo de 29 horas seguidas bueno seguidas no porque he dormido una hora pero bueno así así cortamos y ahora venimos bueno aquí estoy y dirán dicta tienes otra arma ya hiciste trampa puede ser no 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 salí aquí envainado pensando que estaba grabando pero no estaba grabando nada entonces joder que fue a hacer ruido entonces bueno nada mate a estos primeros de aquí me di cuenta que no estaba grabando no es ninguna ciencia vamos a equiparnos la katana aquí de hecho acá voy a empezar a matar con katana porque ya que estoy entonces no me acuerdo sinceramente de que estábamos hablando pero creo que de lo poco que venía durmiendo y tal vengo bastante viciado en el mobile legend pero bueno aprovecho para decirles también que esta no es la forma en la que yo me paso el bunker o sea ustedes ya habrán visto como yo me lo paso economizando y tal esta simplemente es una un video así en plan de joda ¿no? y pasémonos el bunker así como para pasar el rato ¿no? o sea pero bueno no se lo tomen la verdad no lo pasen así porque obviamente es un desperdicio totalmente innecesario de cosas pero bueno como tenía ganas de de agarrar esas cajas y yo la verdad que estoy ya bastante repleto de de arsenal y todo pues bueno o sea un buen uso y vamos a hacer algo un poquito más interactivo y la verdad que entre ir a farmear ¿no? en que no me voy a traer nada digo bueno para eso mejor me vengo aquí que por lo menos me traigo todos los tickets ¿no? y todas estas cosillas así que vamos a matar esto de aquí ya que de a poco la verdad porque como les digo solo voy a terminar de matar a los a los frenéticos que de hecho aquí ya no podemos hacer reinicios o sea que estaría matando a los frenéticos directamente sin sin subir y bajar o sea no hay forma acá de forma si hay pero no sirve porque los frenéticos suelen verlos solamente uno nos va a servir que voy a ver no creo que lo haga porque como todavía me quedan muchas armas a ver para casa ahí para casa creo que les había dicho también cuando no estaba grabando que me traje un cafecito me parece me parece que les dije que me trajo un cafecito así que estoy aquí en la compañía de un de un café y de ese perro que no para de ladrar jamás ahí nos aseguramos de pegarle el que ya le habíamos empezado a pegar me causó gracia me causó gracia porque vi un comentario de alguien que cuando yo dije que que el el target de este juego estaba mal o sea que que era malo de mala calidad me puso me puso el juego no es malo tú no sabes jugar de lo que no está pegando esto de lo que uno se viene a enterar no que no sé jugar madre mía pero bueno eh lamento si herí la sensibilidad de ese sujeto no quise decir que el juego era malo dije que el no le pega desde acá en serio que clase de escopeta es esta bueno no le pega no dije que el juego era malo dije que el target del juego era malo que vamos la mejor excusa porque vamos yo no 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 idolatro a que firme nada o sea saben que cuando yo tengo algo negativo que decir lo digo y en su puta cara pero cuando hace las cosas bien pues hace las cosas bien ¿no? decimos que hace las cosas bien y ya una de las cosas que me parece una cagada ¿no? es el sistema apuntado y ellos dicen que por ejemplo también lo dicen con respecto al a lo que vendría a ser la creo que me puedo curar con lo que hay en esta caja a lo que es ellos dicen no no dicen no lo que dijeron la otra vez de que no podían poner daño crítico en las armas porque en este juego no se apunta vamos el daño crítico no va de apuntar el daño crítico va de disparar entonces si en el juego si se dispara ellos bien podrían poner una mínima posibilidad de daño crítico en las armas ¿no? no podrían de poder podrían y de hecho ustedes fíjense que si ustedes agarran por ejemplo una escopeta ¿no? y disparan al aire ¿no? y bueno ustedes no están viendo la verdad como yo estoy moviendo el dedo pero estoy moviendo el dedo en forma circular al botón ¿no? entonces si de pronto que Fyri hiciese el típico pad de por ejemplo Space Marshall o o o justo ahora no se me ocurre o Brawl Star algún juego de ese tipo que tú dejas apuntado el botón de disparar y y eliges hacia dónde disparar y también son juegos de vista cenital son juegos de vista de arriba ellos dicen no, no, no no es en primera persona entonces no se puede apuntar sí se puede apuntar pero ¿qué pasa? hacer ese tipo de de apuntado consumiría obviamente creo yo más recursos que hacer un apuntado automático que es lo que tenemos ahora entonces yo creo que como siempre ellos intentan excusarse diciendo algo que no es ¿no? y nada y lo mismo con el apuntado o sea lo que yo digo ¿no? el juego tarjetea al enemigo que está más cercano ponerle y no siempre es lo más vamos a pegarle con esto voy a comer un uff lo comí uno de los lindos ahí no siempre es lo más acertado ¿no? hay veces que antes de de lo más cercano tendría que priorizar lo que está más lastimado o mínimamente darnos la opción de cambiar eso del menú de opciones si queremos pegarle a lo que esté más lastimado o queremos pegarle a lo que esté más cercano darnos la opción la verdad no estaría mal bueno vamos a terminar acá así ya vamos cortando con el video vamos a terminar de de matar todo esto de acá perfecto vamos a no robarte no si ya me estaba asustando como ven al final me asustó un poquito con las armas pero si vamos a ir sobrado la verdad vamos acá y de hecho no estoy revisando los cofres suelen salir en los cofres armas pero bueno no lo estoy haciendo la verdad ahí creo que se quedó un poquito pegado esto no lo hagan nunca arrinconarse así la verdad que no pero bueno ya nos quedan dos frenéticos no nos queda uno más dos más no perdón tres más madre mía me estaba olvidando me estaba olvidando de los frenéticos vamos acá matar ahí perfecto un poquito más nos comemos uy nos dejan dos de daño dos de vida otra vez no nos mató pero porque tenemos un dios aparte ahora vamos a optar por ponernos esto ponernos esto vamos a abrir acá acá no suelen salir armas las armas a veces suelen salir en el cofre este que acabamos de pasar por las dudas vamos a abrirlo no no pueden ver que no ahí vamos a empezar a darle ya a este ahí medio de este costado no le pegamos ahí acá muy rara vez muy rara vez creo que una sola vez me salió una pistola o un machete una pistola así que no como pueden ver no han reducido muchísimo la cantidad de aluminio que dan eso sí aquí sí me han salido hasta un M16 me ha salido aquí así que vamos a ver si tenemos un poquito de suerte ¿por qué? porque el rango de la escopeta no nos va a dar por ejemplo para me encantaría que salga un M16 para matar al que está aquí al que ya sabemos que podemos matar con el puente desde el puente con un arco pues creo que con la escopeta no vamos a llegar me parece venimos por aquí la verdad no sé de qué otro aspecto hablar del juego hasta hablando creo que de lo que vendría a ser las zonas de farmeo y tal a mí me parece todas esas cosas me parece que están bien o sea que están bien no tengo nada de dejarme y vamos no es porque a mí por ser de nivel alto por tener muchos recursos no me cueste me cuesta lo mismo ya me han visto farmear un montón de veces a veces me muero a veces no la mayoría de las veces me muero nada pero si suelo morir y crearme que siendo nivel alto pierdo más que un nivel bajo porque por ahí la mochila vale súper cara uno va mucho más equipado de lo que debería entonces uno termina perdiendo bastante aunque no quiera pero bueno ya terminamos aquí y vamos a matar esto que queda acá así ya directamente damos por terminado este vídeo ahí la verdad que la armadura me fue bastante bien menos mal porque no quería usar la otra que está arriba aunque todavía nos queda resistir los golpes de este sujeto y resistir los golpes de unos cuantos como es ahí está yo creo que sí yo creo que nos va a alcanzar aprovechamos acá y nos curamos un poco ya gastamos todas las vendas ahí nos equipamos la pistola sepan también que voy a gastar la pistola del todo porque la verdad que para andar llevando esta estorgería ya saben que tengo piezas de arma pero tengo demasiado loco demasiadas piezas de arma demasiadas pistolas ahí dando vuelta en algún momento tendría que dejar de guardar todas estas cosas la verdad bueno acá vamos a optar por ir ahí a saco ahí sacate no tuve que haber hecho eso no tuve que haber hecho eso no tuve que haber hecho eso por eso mismo por eso mismo uy sí sí me di cuenta después me di cuenta después que no tuve que haber hecho eso vamos a subir a buscar un vamos me la juego porque no quedan muchos vivos la verdad me la juego y lo hago sin armadura como para ponerle un poco más de sustancia al asunto o sea lo que se me va a llevar obviamente es un poquito de comidilla y esas cosas así pero podría podría hacerlo sin armadura a ver ahí tomamos un poquito más de agua y tratamos de curarnos un poco perfecto obviamente cuando digo sin armadura para el que creo hay que usar las armas de fuego sacamos alguna modificada aquí no si hubiésemos sacado alguna con silenciador la usábamos solamente porque me encanta como suenan las armas con silenciador en este juego creo que no había la verdad nada más de qué hablar sobre el juego mientras hacíamos esto porque dentro de los comentarios que he recibido en la semana me parece que ninguno era así como como digno de ser visto aquí no vamos a sentado ahí pa 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 y pa lo tuyo y lo de tu prima perfecto ahí vamos a ver acá vamos bien vamos bien no nada de lo que yo quería quiero un M16 macho M16 no te cuesta nada me han salido me han salido sé que no es no suele salir siempre es algo muy extraño pero salen de salir salen vamos aquí yo por el momento de la verdad de esta arma no creo que llegue aquí pues no lo traje a GTA pero no le pega ni una pistola tampoco ni mierda ni mierda ni modo que ni quería vamos a tener que darnos toda la vuelta e ir a matarlo por allá lo bueno es que solamente nos quedaría este que está aquí que obviamente lo voy a matar desde afuera o no no lo no lo no lo veía desde acá vamos vamos a montarlo así nada de de sigilo ni de cosas raras más que nada por el tema de que ¡jo! me quedé sin escopeta eso no me ha esperado ahí está saltado de hecho a ver si puedo hacerlo no sé si arriba creo pasa que me parece que solo funciona con las armas con silenciador me puse la otra vez a joder con uno de los de los corredores y venía corriendo yo lo dejaba con poca vida porque estaba reiniciando el búnker entonces cada vez que subía y bajaba pues lo mataba ¿no? y el sujeto venía corriendo yo lo dejaba en dos de vida venía corriendo y le metía un tiro con el arma full modificada la pistola full modificada y era increíble como salía volando para atrás o sea prácticamente como los ciervos o sea terminaba así dando dando una vuelta era súper gracioso eh ahí perfecto listo me quedé sin podríamos terminar de usar esta pistola ¿no? tranquilamente ¿dónde? no sé pero a ver podríamos venir aquí es más de hecho de hecho antes de usar esta pistola poníamos a usar un par de armas más ¿no? o sea ya cumplimos nuestro cometido y la verdad que no gastamos casi nada pero cumplimos aquí el cometido de pasar todos estos frenéticos no sin ninguna ciencia ya saben como saben quería pasar el búnker sin pudiendo hablar con ustedes porque los quiero mucho vamos a subir a buscar un arma más grande y vamos a darle a esos que están ahí dando vuelta quiero también agradecer bastante a ciertos hay uno que otro sujeto varios en realidad que me ponen en los comentarios y me ponen dicta te quiero mucho y la verdad que no sé me da así como no sé si será ternura o qué pero como que de verdad se siente muy bien que te digan esa clase de comentarios más cuando están más solos que la mierda como yo están más solos que Hitler pero pero bueno la verdad que se los agradezco un montón que si lleguen a sentir cariño no sé la verdad en qué grado o en qué punto pero sí que hay otros por ahí con los que hablo seguido por el grupo de WhatsApp con los que me llevo mejor y se nota muchísimo más el cariño de hecho es un cariño mutuo yo los aprecio un montón y la verdad que está chulo me gusta hablar con ustedes por WhatsApp si quieren saben que mi número está en no en la descripción de los vídeos pero sí están mis grupos los grupos que manejo en la descripción de los vídeos y pueden hablarme ahí buscarme ahí la verdad que me gusta mucho dialogar sé que hay veces sé que hay veces que no por ahí no estoy mucho tiempo en los grupos pero eso no quita que no me guste entonces venimos aquí vamos a vamos a tratar de mantenernos a raya no nos vamos a quedar mucho ahí porque no tenemos armadura y más cuando no dispara ¿no? sentado ajá nunca sinceramente nunca había hecho esto o sea nunca había nunca había disparado armas acá en el juego o sea así a saco ¿no? siempre siempre fue así en plan melee y arreglármela con lo que hay y la verdad que se siente bien hay que decir la verdad se siente bien no sé si podré eliminar vamos me voy a poner otra acá 47 acá no me voy a poner una escopeta me voy a poner de hecho tuve que alterar la minigam porque claro ahora ya claro está que me motive ¿no? entonces vamos a salir acá que ya saben que joder no venía cuando activábamos el arma no venían todos estos sujetos a saco ahí a pegarlo joder ahí creo que va a ser mucho más rentable esto joder que se queda yo no sé si es que se queda pegado si se queda pegado allá no tengo curas no tengo curas estoy en la mierda no ¿qué haces? macho mirenlo mirenlo está caminando para el otro lado es increíble es increíble bueno me mataron me mataron era la idea era que no me maten y me terminaron matando pero bueno yo creo que lo voy a dejar aquí al video la verdad porque tengo que volver por todas esas cosas y no tiene gracia la verdad ya con eso me lo termino de pasar y es increíble estaba caminando para un lado y el único caminaba para el otro no sé si es el lago o si ahora quedó trabado ahí o qué pero bueno espero que esta charla que hemos tenido les haya gustado y que se hayan divertido conmigo pasando el bunker así de una forma que no es usual que yo no suelo pasarla así de hecho nunca lo paso así en la primera vez y la verdad me gustó no al punto de decir bueno voy a pasar el bunker siempre con armas y gastando todo mi arsenal pero sigue una vez como para sentir lo que lo que se siente así que bueno de momento lo dejaré acá le daré a revivir y lo dejaré caminando pero no veas no vean como extraño las decoraciones de jargon ahora en mi casa volvió a estar apagada y triste y fuera a ver al oro otra vez pero bueno no se podían quedar para siempre pero bueno mírenlo ahora es una choza de toda la vida con esas puertas feas así que bueno pondré ahora mismo a editar este video y a ver si yo lo puedo tener listo para subirlo mañana al mediodía por ahí diría yo porque de hecho ahora está mismo está por terminar de subir de Monster Legend así que bueno espero que les haya gustado la verdad quería hacer algo diferente y usar todas esas cajitas así que desde aquí les mando un beso y un abrazo a todos un beso para los que lo quieran uno de esos besos jugosos pero bueno les mando ahí un beso y directamente un abrazo así de los que levantamos las manos y nos echamos un abrazo muy muy fuerte un saludito y los dejo en el panda